Cuando comenzamos a vivir nuestra vida cristiana, una de las cosas que nos sucede es que empezamos a darnos cuenta que muchas cosas que hacíamos o decíamos o pensábamos no están correctas. Y entonces comienza un proceso de ajuste de nuestras vidas. Señor, tengo que ser mejor en esto, voy a cuidar tal cosa, no voy a ser tan malo con tal persona, voy a corregir esto, yo sé que no le gusta a Dios, todos mis compañeros de trabajo lo hacen, pero yo tengo que ajustarlo, yo sé que esto está mal y que es pecado y que yo lo tenía como normal en mi vida. Y uno comienza un proceso de ajustes y toma la decisión voluntaria de empezar a cambiar esas cosas. Les digo que si el Espíritu Santo no está en vos, no vas a poder hacer ningún cambio, te va a costar. Ahora, cuando el Espíritu Santo está, Él te ayuda a tomar fuerzas mucho más fuerte que la fuerza que tenga, la tentación y el pecado, y entonces podés gobernarlo. Uno de estos días les hablé sobre esto, cuando Pablo dice lo que quiero hacer no hago y lo que no quiero hacer eso hago. Entonces, en ese momento él estaba empezando a luchar con los cambios que necesitaba hacer. Él logró una victoria porque al final él dice ahora ya no vivo yo, Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces, se puede llegar, pero cuando nosotros tenemos la fuerza de Dios para vencer aquellas cosas que están arraigadas en nuestra naturaleza y que nosotros sabemos que están mal, entonces Dios nos da carácter para hacer cambios, pero también nos enseña cómo rechazar las tentaciones. ¿Qué significa? Que Dios vino, te ayudó, cambiaste en algunas cosas, pero todo el tiempo el infierno está enviando emisarios que te tienten. Por ahí te dejan descansar por un tiempo, después vuelve. El mismo Jesús fue tentado. Y cuando Jesús venció en el lugar de la tentación, venció todos los planteos que el diablo le hizo, termina la frase diciendo, y entonces el diablo le dejó por algún tiempo, porque va a volver y va a insistir para tratar de hacerte que caigas en aquellas cosas en las que antes no podías dominar. Ahora, ¿cómo vencemos la tentación? ¿Saben? Mucha gente a veces se acerca y me dice, Pastor, yo no quise caer, yo me quise resistir, yo quise evitarlo, hice toda mi fuerza, pero no pude y caí. Entonces, ahí es donde me di cuenta que tenemos que tener en claro, es como un secreto espiritual que tenemos que aprender. Las tentaciones no se vencen por la fuerza que tengas en el momento, sino con la fuerza de Dios, la fuerza que Dios nos da, edificando esa fuerza en nosotros. Entonces, la misma persona, vamos a hacer dos ejemplos, la misma persona que está viviendo una vida de oración, de conducta corregida, de ajustes y rechazando tentaciones, de poniendo su mira en Dios, poner su mira en Dios, de leer la Biblia periódicamente, se está edificando en su fuerza y cuando tiene una tentación o viene la tentación que sí o sí va a venir, él está fortalecido por lo que estuvo haciendo en ese tiempo. En cambio, si esa misma persona no tuviese una vida de oración constante, no corrigiera las cosas que están mal o por lo menos intentar corregirlas, entonces lo que sucede es que cuando viene no quiere caer, pone toda la fuerza que tiene en ese momento y con toda sinceridad le dice Dios, yo no quiero caer y a veces viene y explota esa ira o termina haciendo lo que no tenía que haber hecho o pierde bendiciones por una reacción, por una explosión, o cuántas cosas o a veces pierden su matrimonio por haber caído en una tentación sexual. ¿Por qué? Si yo no quería ser, ¿por qué caí? Porque no habías edificado tu fuerza. No esperes a ser tentado para fortalecerte. Tu vida tiene que ser una vida de búsqueda de Dios, caminando con Dios y te aseguro que cuando venga la tentación, aunque a veces te cueste un poquito, Dios te va a dar siempre la victoria y no vas a perder todo lo que edificaste y no vas a perder las cosas que el diablo te quiere robar en las tentaciones. Cuando Él viene a hacerte pecar, no es porque Él va a decir, bien, le gané uno a cero a Dios y lo hice caer, sino porque Él sabe que cada vez que caemos a una tentación, perdemos, perdemos dinero, perdemos familia, perdemos muchas cosas, perdemos carácter cristiano y perdemos bendiciones del cielo. Entonces, es una clave mantener una vida sólida, creciente en Dios, afirmada en Dios en la oración periódica, en nuestra oración diaria, en una lectura de la palabra en la que leamos y entendamos y en un pedirle a Dios, Señor, ayúdame a seguir creciendo y no resbalarme nunca. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga.